Con las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en el estado de Chiapas, las especies silvestres que habitan en la zona han sentido al igual que los seres humanos el estrés por el calor. Los animalitos no están exentos de sufrir con estos cambios climáticos que estamos enfrentando. Aquí en el zoológico tenemos la fortuna de que muchos de ellos están muy cuidados, tienen el agua suficiente, acceso a la sombra y en general, pues inclusive los que lo requieren tienen aire acondicionado y así lo necesitan para mantenerse cómodos. Los de la reserva en general también están en buenas condiciones, no hemos encontrado nada que nos indique que puedan estar sufriendo por el estrés del calor. La experta en medicina veterinaria explicó que en las ciudades es en donde las especies pueden llegar a sufrir más de los estragos por el calor. En la ciudad creo que sí es donde los ejemplares o la fauna que pueda estar por ahí dispersa, sí puede estar sufriendo bastante, básicamente por falta de agua, sitios donde resguardarse, inclusive de alimento. Entonces pues ahorita hay que ser muy amigables con el ambiente, hay que tratar, salen muchos de sus madrigueras de los lugares donde suelen estar en horarios diferentes, pues hay que ser muy amigables con ellos, tratar de entenderlos, no acercarse demasiado, muchos pueden ser peligrosos, hay que respetarles sus sitios de anidamiento. No solo ha sido el tema del calor el que ha llegado a afectar a las especies nativas de la región, sino también los recientes incendios registrados en abril y mayo, los cuales destruyeron el hábitat de los ejemplares. El problema también en épocas un poquito anteriores fue cuando aparte de toda la sequía tan intensa ya había muchos incendios, esto creo que es un problema no solamente por la temperatura, sino por el daño físico, por la destrucción de los hábitats de esos ejemplares, y pues creo que hay que ser muy prudentes y muy respetuosos con el medio ambiente, o sea todo esto está en nuestras manos, lo podemos controlar y bien podemos ayudar al medio ambiente. Cada vez que hacemos un incendio generamos no solamente daño físico a la vegetación como tal, a los ejemplares, sino toda esa emanación de gases contribuyen a que haya diferentes cambios. La experta en fauna local hizo un llamado a la ciudadanía para respetar a los animales y el hábitat donde ellas pertenecen, y también comentó que en caso de tener contacto con ellas hay que evitar tocarlas. Es algo que está en nuestras manos evitar, por lo menos ayudar a prevenir, no propiciarlos, hay otros métodos con los que podemos hacer limpieza de terrenos, que podemos hacer ese desbroce, ese manejo agrícola, y pues creo que tenemos que ser muy amigables, somos el estado más rico en vegetación, en especies animales, ni qué decir de aves, mamíferos, reptiles, insectos, ¿no? Y todo esto pues está en nuestras manos. Con imágenes de Christopher Canter, Padre Tachiapas, Erick Sandomi.